27 skins especiales para GTA San Andreas Hola amigos de Youtube, hoy les traigo 27 skins especiales para GTA San Andreas, el link de descarga en la descripción del video, los créditos de los skins en la descripción del video. Bueno amigos de Youtube, estos son los skins que vendrán, espero les guste, todos los skins son nuevos, y no tienen ningún error, si quieres usar algún skin solo ponlo en tu skin selector. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te olvides en dejar tu me gusta en el video, comentar, y recomendarme con tus amigos, si quieres comparte el video, y suscríbete a mi canal de Youtube, publico videos sobre mods y skins para el GTA San Andreas, si tienes alguna pregunta o duda sobre el GTA San Andreas, coméntalo aquí en mi canal. O si no coméntalo, en el muro de mi Facebook, síguenos en Facebook, ahí publico mis nuevos videos, entre otras cosas, el link de mi Facebook en la descripción del video, si quieres más mods o skins para el GTA San Andreas, visita mi blog, el link de mi blog en la descripción del video.